¡Oh! Char goat ni mío, destino sueño, mate y todo Porque ¡Oh! Y para alla continuar Miro fijo hacia el horizonte y doy un paso más Hay que empezar a vivir a favor del tiempo Detrás de mí queda el pasado y todo fue real Ya tengo un sueño que seguir, esto es lo que siento Hace falta valor para decir Todo es posible, justo en mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No voy a rendirme, sigo mi camino, sigo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para bajar Para despegar Para decir adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!